Como lo ha dicho el propio presidente de la república hasta el 2016, en la cual él pensará seguramente candidatiar. Ya estamos notificados en todo caso los peruanos. Creo que esta campaña que se ha venido dando para tratar de desprestigiar a las fuerzas de oposición y impedir que seamos el próximo gobierno, se ha ido llevando a cabo en varias fases. La primera fase, ustedes recordarán, fue la acusación de chavistas. Como se acabó el combustible para esa acusación, de ahí se nos dijo que éramos subversivos, pintando al partido nacionalista, a los diferentes partidos políticos de izquierda, como organizaciones subversivas, que estamos detrás de los actos de violencia, que estamos conspirando contra el sistema democrático. Y esta ha sido una campaña mediática tremenda. Creo que los peruanos no hemos visto esto antes. Y se nos acusa de estar conspirando en Tagnimoquegua, en Cajabamba, en Ayacucho, en Sicuani, en Puno, etcétera. Es más, hace poco pudimos los peruanos ver, ser testigos, como la Policía Nacional detuvo a un conjunto de peruanos que venían de Ecuador, con el cuento de que iban a conspirar contra la PEC, contra la ALCU, etcétera. Y sin embargo, aún mantienen a uno de ellos presos, sin mayor motivo. Esta campaña se caracterizó por señalar que nosotros teníamos reservistas preparados para este tipo de acciones violentas, que habían reservistas nacionalistas que viajaban a Bolivia a entrenarse militarmente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estamos viviendo una tercera fase, que ya es la fase de comprometerme como parte de una organización del terrorismo internacional y a otros líderes de izquierda en la misma situación. Y nosotros queremos señalar y pedir, sobre todo, reflexión y sensatez a la clase política, a los sistemas de inteligencia en el Perú, que se están dedicando por orden del Ejecutivo a hacer seguimiento y reglaje a los líderes nacionales, a los diplomáticos acreditados de otros países en el Perú. Les pedimos sensatez, creemos de que el Perú está viviendo una serie de problemas sociales fundamentalmente ocasionados por la falta de compromiso del gobierno para llevar un cambio. que el Perú no está para ser polarizado por este tipo de campañas que solo buscan fines políticos electorales. Creemos que es absurda la declaración del Ministro del Interior diciendo que ellos no tienen nada que ver en esto. Esto nos hace recordar las épocas del fujimontesinismo, la época de los fujimori montesinos. Creemos, como se les va a repartir, que el gobierno miente. El gobierno, a través de su primer ministro, hizo llegar un documento, una carta al Congreso de la República, cuando estaban las visitas de APEC, presurosos para tratar de señalar que un titular de un diario de circulación nacional era mentira. Y en esta carta que firma el primer ministro, miente, diciendo de que es falsa las afirmaciones de ese diario de circulación nacional. Por eso nosotros estamos alertando a la población de que acá hay una campaña montada por el gobierno cuyo objetivo es, claro, impedir que el proyecto nacionalista, los proyectos de izquierda, los proyectos alternativos, lleguen en el 2011 al poder. ¿Quiénes empujan esto? Bueno, las fuerzas económicas que no quieren que cambie la situación del país, que quieren mantener una política de status quo. ¿Quiénes se suman a esto? Algunos políticos que ven su oportunidad subordinándose a este gobierno para de alguna manera colmar sus sueños para llegar a la presidencia de la República. Quiero señalar, para terminar, lo siguiente, y esto al presidente de la República, gracias a la confianza que él me ha dado cuando la última vez se dirigió a mí en forma bastante coloquial. Y quiero decirle al señor Alan García que con el poder que tiene ahora ha logrado hasta ahora judicializarme. Tengo más de 10 procesos judiciales. Yo no sé en qué país del mundo el líder de la oposición, el que ganó en primera vuelta, el que por dos puntos no llegó a la presidencia de la República, puede estar ya casi tres años con libertad restringida. Que no puedo viajar fuera de Lima dentro del territorio nacional o fuera del territorio nacional si no tengo autorización judicial. Que cada 15 días tengo que firmar un registro y que tengo procesos judiciales en nivel fiscalía y en nivel ya de juzgado. Y que en estos casi tres años todavía no se ve el final de estos procesos. Yo le digo a usted, Alan García, que yo no me estoy corriendo, no me he ido a Colombia, no me he ido, cuando las papas quemaron, no me he ido por los techos dejando a mi familia en casa. Que no me he ido a Francia, que no he pedido la prescripción de nada. Que enfrento a la justicia y que no he hecho como usted lo hizo, pedir la doble nacionalidad, la nacionalidad colombiana. A pesar que algún medio de esos subordinados al gobierno está señalando que yo habría estado pidiendo otra nacionalidad. Quiero decirle también, señor García, lo siguiente. Ambos hemos participado en la guerra contra subversiva. Usted dirigiendo la guerra, como director de la guerra, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ordenando una guerra sucia con su manual, el ME41-7, usted pedía y disponía en ese manual que los soldados eliminasen a elementos no armados de sendero luminoso. Usted es un violador de los derechos humanos. Yo no. Yo soy un soldado con honor que combatió con honor y no cumplió ese aspecto de su manual. Por eso, cuando usted ahora me quiere vincular al terrorismo internacional, pues la verdad, lo único que me queda de decirle es que usted es un cobarde. Muchas gracias. Sin embargo, señor Humana, si usted señala que esta es una campaña en su contra y lo que se busca es estabilizar, en tal caso, no tendría por qué preocuparse porque finalmente no van a encontrar ningún vínculo a personajes de terrorismo internacional. Hace unos días se ha señalado incluso que Patria Rojas se tendría estos vínculos del señor Moreno debido a lo que se notó en el acto del señor Reyes en la jornada de Colombia. Bueno, yo no tengo temor, lo que pasa es que hay que alertar a la población de que esto está pasando en el Perú. Y qué curioso, usted menciona al señor Alberto Moreno y en la persecución que se está haciendo lo involucra en el señor Alberto Moreno como un presunto terrorista internacional, vinculado al terrorismo internacional. Pero yo recuerdo que el presidente de la República antes de ser presidente fue al cumpleaños de Alberto Moreno a saludarlo. Yo lo he visto y fue con algunos líderes conspicuos de su partido. Así que me parece un doble discurso, ¿no creen? Gracias.